Bueno, muy buenas a todos. Hoy vamos a estar en directo con la matadora de toros Conchi Ríos, que nos va a comentar un poco cómo está la situación actual del toreo y nos va a comentar también cómo funciona su canal de Twitch. Acaba de salir hace muy poquito y se lo acaban de censurar. En breve, cuando esté por aquí Conchi, arrancamos. Vamos a tocar muchos temas. Temas yo creo que a día de hoy muy importantes en la tauromaquia, como puede ser el caso del machismo y sobre todo de la censura en el toreo con su canal de Twitch. Vamos a ver, porque ya está por aquí Conchi Ríos y en cuanto ya acepte la solicitud, arrancamos en el tercer directo. Muy buenas, Conchi. ¿Qué tal estás? Muy buenas, Taitor. Muy bien. Muchísimas gracias por invitarme. Nada, hombre, a ti, porque además sí es cierto que tenía ganas de hacer este tipo de directos porque yo creo que has innovado, yo creo que es una manera de innovar el tema de Twitch y yo creo que siempre es de agradecer un poco de modernizarse. Sí, yo creo que en la tauromaquia a Taitor lo que nos hace falta hoy en día es eso, es oxígeno, algo nuevo, algo fresco, algo que enganche sobre todo a la gente joven. Y el canal que yo tengo en Twitch, que además que sé que te has metido a veces a vernos y te estoy súper agradecida, es enfocado tanto a la gente que no tiene ni idea de toros, inclusive a gente que no sabe si ponerse a favor o en contra inclusive de esta profesión, entonces se le abre la mente escuchándonos hablar de la tauromaquia de una forma, inclusive diría yo que hasta divertida, de una forma amena, donde participamos todos, donde yo saco mi personalidad realmente también como persona, no solamente como profesional y como matadora de toros. Creo que hay que ser cercano a la afición. Hoy en día toca ser así para llamar la atención. Y entonces hay mucha gente que se está enganchando, que ni siquiera tiene ni idea de la tauromaquia, pero le gusta nuestro buen rollo que tenemos en el canal y al final ese es el objetivo, atraer gente nueva a la tauromaquia y que conozcan de verdad qué es esta profesión, qué es lo que hacemos y que realmente somos personas que amamos los animales, que amamos la naturaleza y no somos nada extraño ni nada que se puedan imaginar. Claro, porque si es cierto que yo otro día estuve viendo también varios y me quedé muy sorprendido porque hay cosas que yo creo que incluso ni los taurinos las entendemos, o sea que no nos habíamos fijado. Por ejemplo, el otro día llegaste el tercero de banderillas. El tercero de banderillas yo me quedé muy sorprendido de todos los detalles que hay y que cada torero está en el sitio que tiene que estar. Yo jamás me había dado cuenta, que es un vídeo que recomiendo a la gente para que vea, que está en el Twitch de Conchi Ríos, que es que cada torero uno está colocado en un sitio por una cosa, otro está por otra, luego hay un banderillero que está al lado del torero por cualquier circunstancia. Claro, yo creo que el público en general, incluso yo, que no lo sabía, no lo sabemos, pero los toreros imagino que eso lo vais aprendiendo desde que empezáis. Pues sí, Aitor, aparte ese vídeo salió, yo escucho mucho a la gente que está en el canal, más ahora como estamos creciendo, hemos crecido súper rápido, Aitor. Además, por eso estoy con ese coraje por haberme censurado el canal, porque estábamos cogiendo un ritmo brutal para ser la tauromaquia y para ser un Twitch que realmente sorprendía. Entonces, me comentaron, pues chiquitos, porque esto también me ha enfocado a la gente que quiere llegar a ser torero y sobre todo a la gente joven también, porque tenemos días... Sí, porque de hecho se empezó a llamar Escuela Taurina Virtual. Exactamente, tenemos como tres días exclusivamente, por decirlo así, a la escuela, o sea, a aprender de lo taurino, ¿no? Los demás días siempre meto algo taurino, ya sea una anécdota, ya sea detalles de, por ejemplo, de dónde vienen las banderillas negras, por qué se cambiaron, o sea, de qué era lo antecedente de las banderillas negras, qué había antes de las banderillas de fuego, todo eso que mucha gente no sabe. Entonces, siempre meto cositas y después ya hay tres días más enfocados a lo que es la técnica, cómo se coge una muleta, hasta lo más básico, Aitor, hasta dónde se pueden comprar, el precio que tiene, que la gente sepa todo, que no tiene por qué ser los capotes a la vuelta del capote amarillo, que mucha gente a lo mejor ni siquiera lo sabe. Entonces, está enfocado a muchísima gente y después nos vamos hasta la técnica más perfecta, que es también como la colocación de la cuadrilla en la plaza de toros, porque es verdad que mucha gente no sabe, pero en todo momento cada uno tiene una colocación. Y mi cuadrilla y mi marzo de brilleros, en cada momento tienen que estar en ciertos buladeros, el matado de toros también tiene que estar en cierto lugar, qué picador está en la puerta de arrastre, o cuál es el orden, inclusive a la hora de hacer el paseo de los banderilleros y de los picadores, porque de los matadores era como más fácil saberlo, pero la gente se veía un poco de... Sí, los banderilleros, ¿cómo se ponen? ¿Tienen algún orden? Pues sí. Claro, yo pensaba, mi lógica me hacía pensar que detrás del toro iban los tres banderilleros detrás, pero me he dado cuenta de que no es así, cuando vi el de toro todavía, dije... Ahí va, me había muy sorprendido de que van los tres, también en el mismo orden que van los toreros, de más adentro, más afuera. Exacto. Y los tres ordenados también por su orden de antigüedad, también. O sea, que imagínate, y si son seis toreros diferentes para seis toros, ahí sí que tu cuadrilla va puesta uno detrás de otro, detrás tuya. O sea, que tiene muchas cositas que hasta los grandes aficionados no lo saben, entonces pues siempre se aprende algo y también lo digo, Aitor, es un canal también enfocado no solamente a la gente del toro, sino por los tiempos que estamos viviendo tan complicados, Aitor, donde mucha gente lo está pasando muy mal, donde mucha gente se encuentra sola. Yo tengo la suerte de que mi chico está aquí, justo nos fuimos a vivir antes de la pandemia, pero sin saber que iba a haber una pandemia. O sea, fue mucha suerte la que tuvimos y a gente que a lo mejor la ha pillado así, ¿no? O gente ya de una edad que a lo mejor también está solo. Entonces un canal simplemente también enfocado a la gente que le apetezca compartir, estar con alguien, porque yo leo todos los comentarios, intento interactuar con todo el mundo y lo que se busca es también ayudar a la gente en general, Aitor. Creo que hoy en día es lo que hace falta. Una mano que esté ahí, que sepas que no estás solo, que pese a que ahora mismo parece que el mundo se va a acabar por cómo están las circunstancias, no pasa nada, respiramos hondo, cogemos fuerzas y yo hago por lo menos, o intento que se rían un ratito, que aprendan algo si pueden y que sepan que no están solo y que ahí estamos nosotros. Yo te quiero preguntar cómo nace la idea de esto, porque yo creo que es algo, primero, que todos sabemos que a día de hoy la tauromaquia está un poco encasillada en lo que es antiguo y a veces hacer este tipo de cosas genera polémica, porque eso es una cosa que es así y hoy en día alguien innova un poco y parece que se sale de los cánones que están establecidos y cuando sale alguien parece que está mal, y yo creo que todo lo contrario. Y de esto hablábamos el viernes pasado con Enrique Romero, que ha sido también de los innovadores de la comunicación taurina, y claro, cuando tocamos esos temas decimos, joder, hace falta cambiar estas cosas, porque si estamos mal, si cambiamos digo yo que podremos ir a mejor. A peor está complicado que vayamos. Eso está claro. Así que si vamos a mejor, yo creo que es... O sea, me refiero a que hay que innovar, y siempre que se innova yo creo que es positivo, aunque hay gente que está un poco encasillada en el toro antiguo. Entonces, si no hacemos nada, nada va a pasar. Y además, el problema que está habiendo ahora mismo es que están intentando anularnos. Realmente, mira, ya no estamos en televisión, la tonomática no se ve en televisión. Si no es por el Canal Cruz, bueno, pues no se puede ver toros. Estamos muy... Si nos queremos abrir Vimeo, ya ha quitado muchísimos... Sí, ha quitado todo. YouTube también lo está viendo bajo la lupa. Twitch, bueno, pues ya te digo, yo estoy censurada. Sí, luego quiero que lo expliques, porque hay gente que ha estado preguntando qué ha pasado. Luego, si quieres, le tocamos también ese tema. Sí. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que si a nosotros, poco a poco, nos van comiendo terreno y de la poca visibilidad que tenemos nos la quitan, el resultado, Aitor, es que dejamos para existir para la sociedad. ¿Qué pasa? Que eso es una muerte segura. Eso es muerte segura de algo. Cuando tú dejas de existir para la sociedad, la gente ya desconecta total. Y sobre todo la gente joven, que es la que nos interesa realmente. Esto es así. O sea, esto es un ciclo y hay que renovarse y cuando no está la gente que está ahora, pues entonces, si no aparecemos, no estamos. Y eso es un gran problema a la que se está enfrentando la tonomaquia. Entonces, el hecho de hacer esto, de yo meterme en Twitch, pues fue, sinceramente, estaba viendo AuronPlay. Ya sabemos, toda la gente joven, me imagino quién será AuronPlay. Mi chico me dice, oye, vamos a ver en Twitch AuronPlay. Yo nunca había visto Twitch en mi vida. Y lo pongo y digo, digo, ¿esto es lo que hace AuronPlay? O si está jugando ahí todo el rato, si no habla con la gente, si no hace nada, si es pasar el tiempo, si es... Y después digo, pues voy a hacer yo un canal. Digo, voy a hacer yo un canal y además va a ser un canal divertido donde se puede hablar de toros, donde la gente joven se lo pase bien, donde creemos una familia, una comunidad, y que sea algo diferente. Porque normalmente también parece que la toromaquia va a atar, va a atar, de muchísima seriedad, de muchísimo, todo muy... Ah, ¿sabes? Yo lo entiendo, pero no tiene que ser así. Se puede hablar de toros con una sonrisa en la cara, se puede reír contando anécdotas taurinas, se puede cambiar la manera de expresión a la hora de hablar de toros. Y creo que eso es muy importante. Por supuesto, toros para todos es alguien que lo hace así, el programa es súper divertido, pero necesitamos algo que se vaya metiendo en las redes más actuales y ahí yo he metido la cabeza, digo, vamos a ver qué pasa y por ahora no nos va mal. Sí, porque yo creo que es cierto que si hablamos de términos de redes, las únicas que nos dejan contenido taurino, yo veo que es Instagram, que de vez en cuando te pone que es contenido agresivo si lo quieres ver o no quieres ver. Sí. Y luego, si quieres, por ejemplo, Twitter un poquito por encima. YouTube otro día, te digo, subí algún vídeo de toros y me lo quitó porque, bueno, pues porque consideraban que era algo que era violento, agresivo y subí tres vídeos y los dos me los quitaron. Sí es cierto que subí un reportaje de 20 minutos y cuando son de 20 minutos yo creo que no ven la parte en la que se torea al tío que le toca revisarlo y se lo salta, ¿no? Como es el caso que he hecho algún reportaje en Casa de Rejoneadores y lo estoy publicando ahora. Es algo que a mí me sorprende, ¿no? Porque si quitamos, salvo Twitter, Instagram y YouTube hay algún vídeo que se subía antiguamente que están ahí, que me imagino que los habrás visto tú cuando has buscado en Twitch y has compartido la pantalla. Me parece que Vimeo, por ejemplo, ahora mismo está quitando todo, absolutamente todo, que nos ha sorprendido muchos, que nos ha quitado Cultoro, nos ha quitado también Mundo Toro y había muchísimo contenido ahí y, bueno, y ahora lo que nos comentas de Twitch que quiero que nos cuentes un poco por encima qué fue lo que pasó, ¿no? Porque sí que es cierto que algo de contenido violento, ¿no? Cuando a mí me sorprende el tema de contenido violento cuando luego hay youtubers que hacen vídeos de un tío que le pega un tiro a otro, le vea un balazo en la cabeza y eso no se censura. Pues sí, te comenté, Hitor. Lo que estabas comentando de YouTube es verdad. Yo inclusive me metí porque la gente de la comunidad me pidió comentar un vídeo mío, toreando, y me pilló así de sorpresa. Dije, bueno, pues lo busco en YouTube que sabía que estaba la Puerta Grande de Madrid, que estaba el día que debuté con picadores, bueno, habían varias vainas y cuando me meto ya no estaban. Y me enteré de que han tirado esos vídeos para atrás, pues lo he dicho, porque es taurino, simplemente porque no podemos decir que eso sea algo sangriento, no lo podemos calificar así. Entonces, a mí en la cuenta la calificación que me han hecho, Hitor, es de gore, contenido gore y sangriento. Me pilló tan de sorpresa que yo me metí inclusive al navegador a buscar la palabra gore. y me quedé, o sea, tú buscas gore en el navegador y dices, ojo, qué fuerte, qué heavy. Digo, ¿cómo pueden comparar esa palabra con lo que yo hago, con lo que yo emito, con lo que yo enseño? Y sangriento, cuando yo empecé a leerme todas las bases de Twitch, ya que me meto en su casa para hacer mi canal, empiezo a leer que sí, que sale la palabra sangriento, que sale muy poquitas cosas, ¿no? Y yo digo, bueno, es que sangriento, en definitiva, ¿a qué se refiere? Porque yo puedo ver, a ver, esto es una anécdota chorra, pero a mí me gustan mucho estos vídeos donde salen la gente profesionales limpiando el cutis, que salen quitándole pues eso, no. Y muchas veces sangran, digo, bueno, ya aparece sangre, aparece un montón de sangre, ¿eso es sangriento? Claro, entiendo que no tiene que ver con lo del toro, pero es que en definitiva esto es una profesión, tiene un sentido y un porqué y no estamos dándole bombo a la sangre, se está enseñando lo que es una faena. Entonces, estamos prohibiendo, o sea, ¿dónde está la libertad tanto de expresión como visual? Como que es una profesión y no está prohibida. Entonces, ¿por qué se prohíbe? Entonces, yo también sigo canales donde hay cirujanos que ves unas operaciones que te tiras para atrás y que te asustan y tú dices, bueno, ¿por qué esto? No, no, y los toros. Y además, sigo diciéndolo, es que debe de haber algo que nos proteja. Yo escribía Twitch, no he recibido contestación, sí que es verdad que no somos un canal, pues no soy Auronplay, no soy Ibai, pero todos merecemos el respeto porque estamos dedicándonos mucho tiempo a ello y no he tenido contestación, espero tener contestación el día de mañana y que por lo menos sean conscientes de a qué se dedica el canal. Somos un canal que enseña la turomaquia, que habla de la turomaquia con total normalidad, que en ningún momento hablamos de sangre, que en ningún momento ese es nuestro objetivo, es que ni muchísimo menos y entonces deberían decir, vale, ok, correcto, pues si se trata de eso, contigo vamos a llevar más cuidado porque a mí en el momento en que se me vea hasta tentando una vaca y le vean que le pegan un pollacito, pueden tirarme el canal para atrás. Entonces me siento muy atada de pies y manos para poder expresar con naturalidad y con imágenes reales pues lo que es el toro. Bueno, pasa que hay que pensar que yo a veces me pongo en la piel del que gestione Twitch, que Twitch es un canal que me parece que no es español, si no me equivoco no es español. ¿Pertenece a Facebook? Sí, ¿a Facebook creo que es? Sí, creo que algo es así. Claro, entonces yo creo que también es difícil de comprenderlo desde fuera, ¿no? Porque si yo soy una persona de Alemania por ahí, pues si no conozco a Toro Macri que mucha gente no la conoce, lo puedo ver como algo agresivo, algo violento que se hace en un país en una ocasión puntuales, que no se parece si es legal, que no es legal. Entonces, ahí está yo creo que el término que igual puede hacer un poco distinto esto, pero claro, lo que decimos, lo que volvíamos a decir antes, todo este contenido que se publica de sangre no se quita, quizá porque ese contenido genera mucha audiencia, luego quiero que me cuentes si ya te ha tocado recibir algún insulto por las redes, porque a mí me caen cada dos por tres. Eso es el pan nuestro de cada día, el pan nuestro de cada día es eso. Yo ya creo que tengo, vamos, estoy, me resbala todo eso ya de una manera sublime, es una experta en que no me afecte esas cosas, sobre todo a Toro no nos tienen que afectar porque quien insulta, quien falta respeto, ya se está dejando en evidencia el mismo, ¿no? Porque tú puedes estar de acuerdo o no en algo, pero cuando llegas al momento de insultar a alguien, pierdes para mí toda, no sé, todo respeto que pueda tener esa persona. Yo siempre lo digo en el canal, como nosotros estamos en directo, estamos como, como él se dice a cara perro y es, imagínate, yo hago casi dos o tres horas de directo, se mete muchísima gente, lo más fácil que, lo más suave que me dicen, facha, también insultan a las mujeres, sí, sí, yo soy facha, vamos, facha, 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 me lo han dicho como, digo, Jope, qué poco originales, podrían decirme algo más. Después, también inclusive hubo comentarios totalmente relacionados con, bueno, con el machismo totalmente, ¿no? De vete a fregar, la mujer no tenía que estar haciendo eso, pero son personas que, en definitiva, bueno, lo de los asesinos, por supuesto, etcétera, etcétera. Yo lo que le digo a la gente del canal, a la comunidad, cuando está ahí, para que no se enciendan, para que no debat, que, por supuesto, que se ignoren esos tipos de comentarios, por supuesto, lo baneamos automáticamente y entonces ya no pueden volver a escribir, pero que no entren al saco, que nosotros tenemos que estar por encima de todos esos comentarios, que realmente hay mucha incultura, mucho desconocimiento y entonces muchas veces la gente habla sin saber. Tú puedes estar de acuerdo o no con algo, pero cuando insultas, para mí ya es este desconocimiento. Sí, es la credibilidad. Exactamente, ahí es donde, porque en mi canal, te digo, editor, entra muchísima gente que es antitaurina y me lo dice, mira, yo me siento antitaurino, ok, perfecto, y te quiero hacer preguntas, perfecto, me encanta, me encanta porque ponemos el debate, que es lo que hace falta que la gente antitaurina, a alguien le conteste sin insultos, simplemente debatir y yo te, no para convencer, simplemente para dar a conocer. Sí, porque es que hay un desconocimiento brutal porque tanto del lado, o sea, del lado del antitaurino, bueno, se dicen muchísimas falsedades, una barbaridad, y la gente que no conoce la torama que se la cree, que eso es lo peor, y luego una vez se lo explicas, incluso cuesta convencerles de que eso es mentira. Ha tenido que venir el señor Fran de la Jungla a enseñar a la gente de que todo lo que había salido era mentira, y fíjate que hasta Fran de la Jungla se haya posicionado no a favor ni en contra, pero se ha abstenido en el tema de los toros, yo creo que es algo que, para mí es una victoria, porque yo creo que cuando salió el reportaje, ¿te acuerdas? Todos pensamos que nos iban a poner a caldo. Exactamente. Y entonces, bueno, si entramos por ahí, si te fijas, la gente que empieza un poco a conocerlo, poco a poco ya lo va entendiendo. Eso es, a mí mi gran, una de las grandes labores, bueno, cuando más satisfecha me siento es cuando entra gente que va con, es con, no, yo soy antitaurino, lo hice muy fácil, oye, de verdad, con una facilidad, digo, y cuidado, es una posición muy fuerte ser antitaurino. Y enseguida empezamos a hablar, la primera pregunta que le hago, es una pregunta chorra, pero para no siempre, pero siempre le suelto, ¿comes carne? Y la inmensa mayoría me dice, pues sí, vamos a ser unos pedazos chuletes, y nos digo, vale, pues para mí es erróneo, tú lo que estás defendiendo, a mí me viene una persona que es vegana, que es vegetariana, y me dice que es antitaurina, por supuesto, está viviendo y habla, está todo en coherencia, en consonancia, porque es normal, porque no quiere que se mate ningún tipo de animal, porque no quiere que pase eso, entonces, ante esas, ante una persona así, no se puede debatir, porque es su manera de concibir las cosas, y chapo, ok, perfecto, yo no te puedo hablar. el problema es que tu manera de concibir las cosas tiene que ser la de todo. Hombre, claro, ese es el problema, yo respeto que tú seas vegano y te comas las plantas que también dicen que sienten, y yo, pues tú respétame a mí, pero no puedo debatirle nada, porque claro, si no come carne, pues obviamente está en correlación con lo que piensa, el problema es, el gran problema es de la gente que come carne diariamente y que es como que ojos que no ve, corazón que no siente, yo me compro la carne en el supermercado, no sé lo que ha pasado con ese animal, lo habrán matado a besitos, ellos pensarán que lo habrán matado a besitos, y después me lo como en mi casa. Sí, porque es mucho más cruel que la descorrida de todos, yo, bueno, yo he visto algún que otro reportaje y son animales que no han visto la luz de que han nacido, la gran mayoría, animales que bueno, que están ahí en unos lugares muy pequeñitos, van pasando uno a uno, se van matando, luego ya se hace todo el proceso hasta que llega al supermercado. Como eso no se ve, me parece que hubo algún reportaje que hizo también Fran de la jungla que lo fue explicando, pero hasta que la gente no lo empezó a ver, como que no, como que le daba igual, como que le ignoraba. Pues el otro día, no yendo más lejos, hace nada, un par de días, vi un reportaje de Fran donde se estaban llevando los toros que no se estaban lidiando al matadero. Te prometo que tuve que quitarlo de la, fíjate, de la sensación tan fuerte que me dio, y no es nada, porque bueno, le pegan un disparo en la cabeza, se quedan, bueno, y los matan, por decirlo así. Pues para mí era una forma, para mi forma de verlo, cruel. Fíjate, yo digo, Jopé, un animal con esa bravura, con esa, porque genéticamente es así, porque se ha criado así, que viva, que muera de esa manera sin poder morir. Sí, tener la oportunidad. Exacto. Me dio una congoje en el corazón que dije, Dios, ¿sabes? Y yo como también hablo de todo esto, pues también me informo, también he ido a dónde se crian, para hablar con mayor contundencia, dónde se crian, bueno, pues pollos, corderos, etcétera, etcétera, etcétera. Y cómo se llegan a matar. Esto lo he ido yo a ver, porque aparte de esto, yo antes me gustaba mucho hacer conferencias a nivel nacional y hablaba de todo esto. Entonces, cuando tú ves cómo se crían esos animales, qué tipo de alimentación llevan, qué tipo de cuidado, cómo se ceban de una manera brutal para que cuanto más rápido crezcan y engorden, pues antes sale y más producción hay, pues te das cuenta de la gran diferencia que existe. Pero claro, si nadie lo explica, si nadie habla de esto, vuelvo a decir, la gente cree que lo matan a besos y que lo tenemos en el supermercado y ya está. Entonces, lo de ojos que no ven, corazón que no sienten, para mí no vale. Entonces, hay que llevar este mensaje a la gente, pues a la gente que no lo sabe, a la gente nueva, a la gente joven, hay que explicarles cómo muere un toro, inclusive, dónde entra la espada, qué debe de tocar, qué órganos toca o qué parte se entra que es en la cuarta, quinta y sexta. Sí, porque, Escribano, no sé si lo viste cómo se explicó a Fran de la Jungla, le fue explicando cómo se entra a matar, porque el problema de los intraorinos muchas veces es que se piensa que nuestro objetivo es clavar todas las banderillas que podamos, meterle 45.000 espadazos, pegarle en su cuantas pullas y se acabó la faena. Pero no saben que hay un orden, se pega un pullazo en unas plazas que son de segunda, las que son de primera se pega dos, se ponen seis pares de banderillas, cuando hay cuatro ya se puede cambiar de tercio y para entrar a matar, siempre hay que entrar a matar por un lugar determinado, cuando no se entra por ese lugar se cae pitos, se cae de todo. Y además, está en el cuarto, quinto, sexta, vértebra intercostal, espacio intercostal, ahí es donde la espada debe entrar, si entra en la cuarta, si toca cierto, es la más efectiva. Yo todo esto también lo cuento en Twitch. Hay mucha gente que no tiene ni idea de esto. Cuando la espada cae baja, que normalmente pasa a la gente más jovencita, que es más nueva o a cualquier profesional que se nos va la mano, pues también se toca a otros órganos que por eso al menos el animal cuando vemos que sangra un poco por la boca por qué pasa, entonces yo lo explico todo y por qué se mata en esa zona, por qué tal, por qué cual. Entonces yo ahora un poco la cultura realmente de todo esto, de la explicación de todo e inclusive, más allá, estoy súper emocionada porque no me dio tiempo a contarlo y era el próximo día era lo que quería contar. Ha salido un científico que explica que el animal bravo no su... O sea, tiene... Es uno de los pocos animales que tiene la capacidad de que cuando se le pica, es decir, que cuando se pone tiene que sufrir un poquito, sentir ese dolor de un pullazo, no lo siente porque se crea una serie de hormonas que directamente le hace olvidar que tiene ese dolor y todo lo contrario porque si no, no volvería a entrar al caballo. Es decir, no se... Es lo que le digo a muchos acitatorinos, le digo, si tanto sufre un animal, los animales no son tontos, tienen el instinto de que cuando en un lugar sufren no vuelven. Eso es. Y el toro, en el caso del caballo, va y vuelve dos veces, incluso hay plazas en las que va cinco veces, seis veces y la bandería es exactamente igual. Igual y aguanta la faena de muleta y mete la espada y sigue ahí el animal, si puede, le saca la espada y no sale corriendo. Si tiene que volver a embestirte, te vuelve a embestir. Entonces, eso tiene una explicación. ¿Qué explicación tiene? Pues esta científica. Entonces, es llevar a la gente estas explicaciones y que se diga, porque claro, los antitorinos es muy fácil que nos ataquen, que nos digan, no, es que dice que no sufre, ¿cómo no va a sufrir? Pues para eso están, gracias a Dios, todas esas explicaciones que hay que darlas, pues así, tranquilamente, hablando, de todo, de dónde sale, qué análisis han hecho por candidatos a conclusión. Pero están y es genial tenerlo y poderlo transmitir y que la gente, por lo menos, cuando se le acerque a alguien y le diga, oye, pues esto no está, pues puedan rebatirlo, decirle, no, mira, infórmate mejor, mira esto, mira lo otro y ya está. Y cuando dicen, no, es que es toro bravo, desaparecería, no desaparecería si no hubieran correa de toros, me lo dicen así de veces. No estaría en peligro de extinción, eso es una mentira que os habéis inventado. Vamos a ver. Sí, ahora te dicen, ahora no hay toros y están vivos. Ese es el argumento que estamos usando ahora, mogollón. Vamos a ver, el toro bravo es una selección, pues igual que cuando las razas de perro, etcétera, en definitiva son selecciones cuando son toros limoncines se ha llegado y se ha llegado un toro limoncines que coge tantos kilos porque se ha hecho una selección, en definitiva la mano humana está ahí en casi todos los animales. El toro bravo también. Entonces, si nosotros cogiéramos, se quitan los correa de toros y cogiéramos cuatro toros para ponerlos cuatro zoos, como digo yo, un toro y una vaca y los ponemos en cuatro zoos para que esa raza permanezca, el problema es que esa raza desaparecería, ¿por qué? Porque la selección natural que hay que hacer del toro bravo ya no existiría, simplemente se creerían lo que fueran haciendo y no todo el animal que nace es bravo, o sea, o tiene el nivel de bravura suficiente como para que sea así, lo cual realmente sí que desaparecería el toro bravo. Entonces, eso la gente no lo entiende. O sea, la labor del ganadero es fundamental y la labor de que un toro vaya al caballo no es para que se desangre y que sufra y vamos a... No, 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 no. Es donde se ve la bravura e inclusive el hecho de que el animal sangre le viene bien porque le hace una descongestión. Yo esta anécdota la cuento mucho. El toro cuando en el campo las vacas ya sabes que se pican, apenas se pican, no sangran, muchas veces ni sangran. Sí. Y muchas veces le empiezan a dar como un... empiezan a darle temblores y parecen que se van a morir. Me pasó un tentadero. Sí, los tezaderos. Y le raja las orejas para que... ¿Qué se hace? Rápidamente se coge una navaja y se le hace un corte en la oreja para que sangre. Y entonces el animal puede recuperarse si llega a ese tiempo se recupera y tú dices ¿cómo es posible que sangrando? Pues sí. ¿Por qué? Porque lleva tanta adrenalina en ese momento que al sangrar es como una descongestión, bajan las pulsaciones y le salvan la vida. Pues en el toro es algo un poco parecido también. Y eso no se habla de ello. Parece que se queda como es una explicación un poco peculiar que si no lo cuenta alguien que parece que sea científico no lo creemos pero es así. Y cuando yo lo explico la gente se queda como ¡Ostras! Pues vale. Y encima ahora sumando el argumento de que ellos no sienten dolor porque su cuerpo segrega unas hormonas brutales. Es el único animal al parecer que segrega esas hormonas que hacen que no sientan dolor por eso siguen yendo otra vez al caballo por eso siguen haciendo todo lo que hacen podemos decir que el toro bravo no se le está torturando de la manera que se cree en cambio esos animales que viven como viven que están que ni siquiera se les pone nombre que ni siquiera existen para nadie en cambio el toro bravo tiene nombre sabe el padre quién es se sabe la madre quién es se le da la opción del indulto se le da la opción de vivir como un rey el resto de su vida o sea la gran diferencia para mí es brutal Aitor estamos ya a punto de llegar a la media hora quiero que para ir cerrando el directo nos cuentes cómo te podemos seguir en Twitch para la gente que no sabe y luego bueno este directo para la gente que ha entrado tarde y tal y se ha perdido parte del principio lo vamos a dejar bueno lo subiremos a YouTube cuando acabe también Daniel Rosado subirán los dos a YouTube perfecto pues mira Aitor ahora mismo la cuenta cuando te la banean desaparece entonces ahora mismo no me podéis encontrar el domingo si no si vamos han pasado el domingo habrán pasado siete días el domingo en mi cuenta de Instagram tenéis el enlace directo en la página principal pincháis directamente ahí y te meten el canal si queréis seguirme que es lo mejor porque así también os apoyáis al canal y es totalmente gratuito y os hagáis una cuenta me seguís y os manda una notificación de cuando empiezo directos que son todos los días a las seis de la tarde y los sábados de domingo a las nueve de la noche o sea todos los días tenemos un ratito de charla y nada más ahí me podéis encontrar y si no ponéis www.twitch.tv barra Conchi barra Bajarríos y ahí me tenéis pues perfecto Conchi la verdad que muchas gracias por este rato que hemos tenido contigo y muchas gracias por todas estas cosas que estás haciendo por el toreo Muchísimas gracias a ti Aitor lo vuelvo a decir ya no hago mucho tiempo pero te lo tengo que decir la labor que estás haciendo de verdad es para quitarse el sombrero tratas a todos por igual eso es muy importante que no se está clasismo en la teodomaquia es lo que se va a hacer va a hacer la diferencia y tú no lo haces y te estoy muy agradecida de verdad Pues muchas gracias a ti Conchi y para la gente que acaba de entrar ahora acaba de entrar y visto a la gente lo vamos a dejar guardado para toda esa gente y bueno pues luego lo compartiremos en YouTube y pondremos el enlace también para toda esa gente Muchas gracias Conchi un fuerte abrazo Un besazo Hasta luego Adiós ¡Gracias!